A ver, este es el probable equipo que va a tener Bolivia. Se hace difícil porque, a ver, Bolivia hizo amistosos, es cierto, pero nunca pudo tener equipo completo en los amistosos. Nunca lo consiguió. Por ejemplo, Jairo no jugó los amistosos porque estaba participando en la final con Bolívar. Lo mismo pasó con Villamil. Lo mismo pasó con Papu Velázquez, que estuvo con Bilserman y tampoco, y en el anterior partido tampoco fue porque Bilserman lo pidió. Sí, con Chura en algún momento. Este es el onceno probable. La posición de Fernando Nábarra la vas a explicar. Mauricio Adorno Arquero. Si hay línea de tres va a ser Quintero, Romero y Vaca. Si no, saldrá uno de los tres centrales. Medina por derecha, Villamil, Cejas y Durán, la línea de fondo. Medina y Durán, en cualquier caso con línea de cuatro, línea de tres van a hacer los laterales. Así es. No nos queda mucha duda. Y arriba el Papu Velázquez junto a Jason Chura y Fernando Nava, que se retrasa bastante y es una especie de armador en la selección boliviana. No tiene centro delantero. Claro, y juega con Papu y Chura de ataque. Puede aparecer Rivera también como una alternativa. Puede aparecer Rivera. Ha jugado algún partido con Nava y Chávez, los dos hombres arriba. Lucas también. Así que hay variantes en la selección. Pero este es el tentativo que armamos de la selección boliviana. Pensar en el debut con los jugadores experimentados. Con Jairo Quintero, con Villamil en la cancha, por ejemplo, con Chura. Que son jugadores que creo que no pueden quedar fuera de este equipo. El caso de Jairo Quintero es que estuvo en el anterior preolímpico también, ¿no? Uno que estuvo en el anterior preolímpico. Que tiene mucho recorrido ya en la selección mayor también. También. El caso de Villamil no tiene tanto lo mismo Medina. Bueno, son jugadores que no pueden estar fuera, creo, salvo algún tema físico. Quinteros, Medina, Villamil, Chura tienen que estar en la selección. Incluso hay alguna duda si Poveda o Adorno en el arquero. Creo que Adorno no se ha ganado la titularidad, si titular en todos los partidos amistosos. Y por eso tenemos ese tentativo. Y ha tenido mucho más recorrido en la temporada pasada, ¿no? Muchos más minutos. Tal cual. Pero hay alternativas, ¿no? A ver, uno piensa, puede estar tranquilamente Yomar Rocha ahí por banda. Sí. Si bien el titular es Medina. También. A ver, tienes también Marco Salazar, a Miguel Villarreal en la mitad de la cancha. Lo dicho, Lucas Chávez como alternativa ahí en la delantera. Está Javier Uceda, que sabemos mucha gente siempre lo pide. Pero hay variantes. Claro, esto no es sencillo de armar, pero es más o menos un aproximado de lo que creemos podría presentar mañana Bolivia. Sí, que ha jugado con línea 4, ha jugado con línea 3 en algún momento de los amistosos. E insisto con la posición de Nava, que usualmente también es extremo por derecha, que con Rivera también puede cambiar. Pero esta es la tentativa alineación de Bolivia para enfrentar mañana a Venezuela. Ya sabremos quiénes va a tener.